Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, el capítulo número 5. De la serie. El cambio. Donde veremos como Sasuke y Sakura. Uniéndose al juego del grupo. Quedarán nuevamente a solas. Pero sin más disfruten del video. Entonces. Aquí no nos encontrarán. Exacto. Aunque no nos encontrarían en mil años. Aquí no pasaría nada. Pero Dios. Es tan guapo. Me gustaría seguir con el beso. Pero creo que él no quiere lo mismo que yo. Así que debo aclarar las cosas y les comparto. El beso de antes. Olvídalo por favor. Yo no quería hacer algo que tú no quisieras. Pero ¿por qué se pone tan nerviosa? Así que ella realmente deseaba tanto un beso. Sakura. Sakura. Yo te lo prometí de todas formas. Y una promesa es una promesa. Así que no voy a romperla. ¿De acuerdo? Sakura. No tienes por qué hacerlo. Sakura. 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 Esto es por la promesa que te hice. No quiero que lo hagas porque es una promesa. Sí, no. Yo quiero que me beses porque me quieres. No quieres. No quiero que della prisoff a ti la apri Scott de la Roma. No quiero que voy a entrar en un baroque chinos. Que sea bestís open. Escuma de encima. ¡No juegues conmigo! Te odio. Sakura, espera. Vuelo en la tierra. Todas las obras sin problemas. Nuestras obras. Vuelo en la tierra. Vuelo en brazo. Todas las obras. Todas todas las obras. Todas las obras. Nuestro nombre. Todas las obras.